Estación instrumental en un curso de álgebra lineal en línea a nivel universitario. La actual pandemia del COVID ha obligado a todas las instituciones educativas presenciales a migrar su forma de enseñanza del aula a nuevas actuaciones en línea. Los profesores tuvieron que modificar sus métodos de enseñanza, materiales y didácticas para una sociedad obligada a mantener cierta distancia social. ¿Quién sabe cómo enseñar álgebra lineal? Charles Johnson realizó esta pregunta a su audiencia en un taller en la conferencia Atlas en 1995, sin que nadie levantara la mano, Johnson admitió su propia ignorancia sobre las mejores formas de enseñar el curso, a pesar de que había estado enseñando y estudiando el tema durante varios años. Robert y Robinette evidenciaron que las principales críticas hechas por los estudiantes hacia el álgebra lineal se refieren al uso del formalismo, la abrumadora cantidad de nuevas definiciones y la falta de conexión con los conocimientos que ellos ya tienen de otras asignaturas. En 1990, el Grupo de Estudio del Currículo de Álgebra Lineal sugirió un conjunto de recomendaciones para un primer curso de álgebra lineal. Dentro de esas recomendaciones estaba la de atender, alentar a los docentes a utilizar la tecnología en un primer curso de álgebra lineal. En el ICME 13, en el pasado ICME 13, en un grupo de discusión sobre la enseñanza del álgebra lineal, también existieron varios puntos que se abordaron en ese grupo. Uno de esos puntos fue de qué manera se debe usar la tecnología para enseñar el álgebra lineal. Delimitaremos nuestra investigación, nuestra presentación, acerca del concepto de valores y vectores propios. Mostramos algunas investigaciones previas sobre este concepto. Soto y García realizaron un trabajo en un entorno de geometría dinámica, acerca de los valores y vectores propios. Proporcionaron esto en torno a los estudiantes para que ellos descubrieran los valores y vectores propios. En este entorno de geometría, en su momento era Cabri. Soto y García mencionan que este trabajo fue factible hacia los estudiantes, pero que existió una dificultad en la identificación de los valores propios negativos por parte de los estudiantes. Mill y Herr, en el 2005, presentaron también en un entorno de geometría dinámica, desarrollado en el software JavaScript Patch, en la cual ellos presentaban también la idea de los valores y vectores propios. Presentaban varias vistas. En una sola vista habían varios apartados, en las cuales, mediante algunas preguntas, solicitaban a los estudiantes buscar la colinealidad, buscar los vectores y los valores propios de unas determinadas matrices. En el 2014, en su trabajo de Tabagui, Tabagui realizó en un entorno de geometría dinámica el Geometry Sketch Patch, en la cual buscaba la manera de cómo las emociones, de cómo los sentidos, los gestos participaban en la búsqueda de los valores y los vectores propios dada unas matrices específicas. Buscaban la propiedad invariante de los vectores propios, como la colinealidad asociada a un valor propio y la propiedad invariante de un valor propio como factor de dilatación. Salgado y Trigueros presentaron una descomposición genética del concepto de valor y de vector propio. A partir de estas investigaciones previas, nosotros nos preguntamos, realizamos nuestras preguntas de investigación, ¿qué tipos de orquestación instrumental surgen en la enseñanza en línea y qué decisiones toma el profesor en la improvisación en acto en estas orquestaciones? Para poder responder a estas preguntas de investigación, nos apoyamos en los siguientes marcos teóricos. Nos apoyamos, diseñamos una trayectoria hipotética de aprendizaje, desarrollamos una investigación basada en el diseño. Para el diseño de las actividades en la trayectoria hipotética de aprendizaje, nos basamos en el proyecto de acción práctica Cuevas Clubinage y para llevar a cabo este diseño en el aula, utilizamos la orquestación instrumental. Nuestra trayectoria de aprendizaje en su diseño, en la primera fase de diseño, pues nosotros contemplamos actividades que el estudiante realizaría en casa y actividades que realizaría en clase. Entonces, a partir de esta trayectoria de aprendizaje, en cada punto fuimos apoyados por el proyecto de acción práctica. Como uno de los puntos, coincidimos con la descomposición genética que presenta Salgado y Trigueros, nosotros realizamos una búsqueda de los conceptos necesarios para obtener el concepto de valor y vector propio de una matriz. Después de esa, nos dedicamos a la búsqueda. Como uno de los puntos del proyecto de acción práctica es que cada vez que se introduzca un concepto o noción matemática, hay que intentar partir de un problema en cierto contexto de interés para el estudiante. Para esto, nosotros empezamos a buscar problemas de aplicación de la cual emergiera el concepto de valores y vectores propios. Estudiamos varios problemas de aplicación y nos decidimos por un problema de aplicación de un pronóstico de clima de una determinada ciudad. A partir de esta, bueno, ya teníamos nuestro proyecto de acción práctica y así sucesivamente fuimos diseñando cada una de las actividades de nuestra trayectoria de aprendizaje apoyándonos en el proyecto de acción práctica de Cuevas y Clubinage. En la investigación basada en el diseño, desarrollamos tres experimentos de enseñanza. En el primer experimento de enseñanza participaron siete estudiantes voluntarios, dos mujeres y cinco hombres de una escuela de físico-matemáticos que habían finalizado con éxito dos cursos de álgebra lineal. En el segundo experimento de enseñanza participaron doce estudiantes voluntarios, tres mujeres y nueve hombres, todos inscritos en un único curso de álgebra lineal en una universidad pública mexicana. En este segundo experimento, todos los estudiantes eran estudiantes de ingeniería. Como habíamos comentado, otro de los marcos teóricos que nos apoyan en este trabajo es el enfoque instrumental, en la cual el enfoque instrumental describe cómo el artefacto puede transformarse en un instrumento a través de esquemas de uso y esquemas de acciones instrumentados. El instrumento consta tanto del artefacto como de los esquemas mentales que el usuario desarrolla y aplica mientras usa el artefacto. De acuerdo a Truch, la génesis instrumental es un proceso complejo que requiere tiempo y está relacionado con las características del artefacto, como son sus potencialidades y limitaciones, y la actividad del sujeto, su conocimiento y su antiguo método de trabajo. En la génesis instrumental, dos procesos coexisten, la instrumentación y la instrumentalización. La instrumentación es el proceso dirigido hacia el sujeto y la instrumentalización es el proceso dirigido al artefacto. Es durante el proceso de la génesis instrumental que un artefacto, un sistema de álgebra computalizado o un entorno de geometría dinámica se convierta en instrumento matemático. La necesidad de la intervención del profesor para ayudar a la génesis instrumental de los estudiantes permite el surgimiento de la metáfora de la orquestación instrumental. Truch introduce la metáfora de la orquestación instrumental para referirnos a una organización del entorno que una institución diseña y pone en práctica con el objetivo principal de ayudar a la génesis instrumental de los estudiantes. La génesis instrumental estaba conformada de dos partes, una configuración didáctica que es una disposición de artefactos en el entorno o en otras palabras, una configuración del entorno de enseñanza y los artefactos que intervienen en ella y de un modo de explotación que es la forma en que el profesor decide explotar una configuración didáctica en beneficio de sus intenciones didácticas. Drivers y colegas agregan un tercer elemento a la orquestación instrumental que es el rendimiento didáctico. Un rendimiento didáctico implica decisiones tomadas al momento en la enseñanza de cómo actuar realmente en la configuración didáctica elegida y el modo de operación. Inicialmente, la llamada orquestación estudiante Sherpa actuó como la orquestación instrumental ejemplar. En esta orquestación, un estudiante opera un dispositivo que es visible para toda la clase bajo la guía del profesor. Poco a poco se ha ido ampliando el repertorio de orquestaciones instrumentales y en particular de configuraciones didácticas. Por ejemplo, en esta figura se proporciona una visión general de los tipos de orquestaciones observados en la enseñanza de toda la clase y en el apoyo a los estudiantes durante sus interacciones individuales con la tecnología digital. A partir de... después de haber presentado los marcos teóricos que apoyan nuestra investigación, presentamos el contexto en el cual fue desarrollado esta investigación. Esta investigación fue desarrollada en el semestre de enero-julio a nivel universitario en un curso único de álgebra lineal. En este curso de álgebra lineal está contemplado en cinco unidades temáticas, matrices y determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, transformaciones lineales y el tema de diagonalización, donde está nuestro interés que son los valores y los vectores propios. Los estudiantes que participan en esta investigación son estudiantes de ingeniería. En este grupo existen estudiantes de ingeniería en transportes, estudiantes de ingeniería en informática y estudiantes de ingeniería industrial. Una primera vista de los artefactos que participan en esta investigación, podemos ver que los artefactos que tiene el profesor, los artefactos que utilizan los estudiantes, algunos estudiantes se conectaron por medio de sus computadoras, otros estudiantes se conectaron por medio de teléfonos inteligentes y así sucesivamente. El entorno educativo donde se desarrolló la investigación es una universidad pública mexicana de estudiantes de ingeniería. La investigación se desarrolló con dos grupos, un grupo de dos estudiantes de seis mujeres y seis hombres y otro grupo de ocho estudiantes con tres mujeres y cinco hombres. Se desarrolló este experimento, esta investigación en dos semanas. Para el primer grupo se llevaron a cabo cinco sesiones y para el segundo grupo se llevaron a cabo cuatro sesiones. El primer grupo, como ustedes pueden observar, tiene sesiones de una hora y media y el otro grupo tiene sesiones de dos y dos horas y media. Para la recolección de datos en este entorno se llevaron a cabo mediante correos electrónicos, mediante el almacenamiento en la nube, mediante una mensajería instantánea y un software que permitió a los estudiantes grabar la pantalla de sus computadoras. Entonces, los estudiantes grababan sus actividades y posteriormente las subían en la nube en sus carpetas correspondientes y así sucesivamente. Esos son los datos en los que se cuenta y los datos de las clases que fueron grabadas y desarrolladas en la plataforma Zoom. Como habíamos comentado, se había desarrollado una trayectoria de aprendizaje. En la trayectoria de aprendizaje, la primera actividad era el diseño de un pre-test. En el diseño del pre-test, nosotros llevamos a cabo este pre-test y en la cual podemos observar que en la última columna este pre-test nos permitió a nosotros identificar los conocimientos, corroborar que los alumnos no tenían problemas con la suma de vectores, multiplicación de una matriz por un vector, cálculo de la norma de un vector, pero el último ejercicio de este pre-test era el cálculo de los valores y vectores propios de una matriz cuadrada. Como podemos observar, ninguno de los estudiantes pudo resolver este ejercicio porque en el momento que nosotros estábamos llevando a cabo este experimento, los estudiantes todavía no habían abordado el tema de valores y vectores propios. Nuestra propuesta de orquestación instrumental también es una propuesta para introducir el concepto de valores y vectores propios en un primer curso de álgebra lineal para estudiantes de ingeniería. Posteriormente, en nuestra trayectoria apoyándonos de la didáctica Cuevas Pluminash, uno de los puntos era presentar un problema en contexto que permitiera que el alumno se interesara por el problema y de la cual en el problema, en la solución de este problema, en la solución, en la modelación de la solución de este problema, emergiera el concepto que nosotros queríamos estudiar. Como nosotros vemos en las orquestaciones instrumentales que han presentado Truch, que han presentado Dreisberg, que han presentado Tabac, pues existe una orquestación instrumental en la cual ellos mencionan que el profesor utiliza el pizarrón para hacer anotaciones y que el profesor utiliza la tecnología para presentar un concepto matemático. Nosotros vemos en la parte de la presentación del problema de aplicación de cómo el profesor está utilizando un software de cálculo simbólico para realizar los cálculos y además está haciendo anotaciones en esa vista para poder mostrar los datos que los alumnos le están proporcionando. Entonces vemos que esta orquestación es una combinación de dos orquestaciones que Truch y Dreisberg ya han presentado pero que en este entorno en línea se ven la combinación de los dos. Dentro de todas las trayectorias que nosotros tenemos desarrollados nos vamos a enfocar en uno de los escenarios en los cuales los estudiantes se presentaron el mayor número de orquestaciones por parte del profesor y el mayor número de orquestaciones por parte de los estudiantes. Asimismo existieron momentos en los cuales apareció la tercera parte el tercer elemento de la orquestación instrumental que es el rendimiento didáctico. Como nosotros habíamos comentado en este entorno en línea se observan otras orquestaciones instrumentales otras configuraciones didácticas que ya están definidas en la figura anterior que habíamos o en la figura de las orquestaciones instrumentales. Volvemos a recalcar por ejemplo en una de las orquestaciones que ellos mencionan es que el profesor utilice la pizarra para hacer anotaciones como en clases normales el profesor realiza sus anotaciones pero acá vemos como el profesor está utilizando una vista del PowerPoint y sobre el PowerPoint está utilizando pues un lápiz del entorno o del software para hacer las anotaciones entonces vemos como presenta una diapositiva en blanco y sobre esa diapositiva en blanco el profesor va haciendo los cálculos o las anotaciones del tema haciendo la presentación hacia los estudiantes pero no solamente eso sino que habían momentos que el profesor interactuaba con la tecnología mostraba contenido matemático con la tecnología pero además sobre sobre la visualización de ese entorno el profesor también hacía anotaciones entonces como podemos observar en este segundo ejemplo tenemos aquí un entorno de geometría dinámica en la cual el profesor está trabajando con el entorno de geometría dinámica pero además está haciendo anotaciones en ese mismo entorno como apoyo a la explicación de ese tema por parte de los estudiantes entonces estos tipos de orquestaciones que están mostradas en un aula normal ahora en la educación en línea de forma sincrónica estamos viendo la combinación de varias orquestaciones en uno en uno solo comentábamos la tercera el tercer elemento de la orquestación instrumental que es el rendimiento didáctico en uno de los en una de las sesiones en una de las actividades del profesor el profesor había compartido un entorno de había compartido un escenario con los estudiantes en las cuales el profesor empezó a explicar los resultados de cada una de las líneas del cálculo simbólico pero como podemos observar estos esta información solamente era visible por el profesor los estudiantes y la investigadora que participaba de observadora en esta clase tenían el problema de que en sus máquinas a ellos no les reconocía uno de los uno de los códigos de esa de esa vista o de esa aplicación que el profesor había proporcionado en este caso como como actuó el profesor para poder resolver estos tipos de detalles bueno en su momento el profesor lo que hizo fue pues buscar el error buscar junto con los estudiantes sin algún sin alguna línea de código algún estudiante había borrado algún elemento o había agregado un elemento de más y posteriormente vieron que no que todos los estudiantes tenían las mismas líneas de código pero que en sus máquinas no se visualizaba la línea 7 y la línea 10 en este momento en toda la clase pues tanto el conocimiento del entorno que tenía la investigadora observadora el conocimiento que tenían los estudiantes al momento de presentar presentarse este problema pues trataban de resolver a qué se debía este problema en su momento ellos buscaron si se debía a la versión del software cambiaron de versión del software estaban utilizando la versión 5 de GeoGebra 5 posteriormente se cambiaron a GeoGebra 6 tratando de ver si era problema de la versión del software que ocasionaba este este problema también surgió de que el profesor volvió a subir el archivo generando la idea de que tal vez se había equivocado y había subido otro archivo o había compartido otro archivo con los estudiantes y él tenía otro archivo el profesor volvió a compartir el archivo los alumnos lo volvieron a descargar y lo volvieron a abrir y se volvió a presentar este problema entonces cómo se estaba resolviendo este problema se estaba resolviendo una discusión en clase varios alumnos decían que ya lo habían probado en otras computadoras le habían pedido a otros compañeros de ellos de otras de otras secuencias de algebra lineal que si podían probar ese software si podían descargar el software para poder corroborar por qué por qué en la computadora del profesor si aparecía esos resultados y por qué en la computadora de los estudiantes no aparecían esos resultados el profesor en ese momento empezó a realizar una búsqueda en internet de algún comando que pudiera facilitar la solución de este problema volvía a leer con los estudiantes cada uno de los códigos que existía en el entorno CAS hasta que el profesor decidió cambiar decidió modificar una de las líneas de código que tenía en ese momento por otra línea de código que él en su momento había encontrado en los foros de ayuda de GeoGebra en ese momento pidió a los estudiantes que pidió a un estudiante que participara como un estudiante Sherpa que mostrara su pantalla para que el profesor mediante instrucciones que le iba dando al estudiante Sherpa y que los demás estudiantes iban realizando iban observando pues se llevaba a cabo esta esta modificación o esta corrección de este código pero en este rendimiento didáctico de tener el problema con un software tener el problema con código surgió otro rendimiento didáctico y la estudiante que estaba trabajando como estudiante Sherpa en un momento se le tuvo problemas con su conexión tuvo problemas con el ancho de banda y perdimos conexión con con ese estudiante entonces se tenía ese momento que tomar otra decisión en ese momento de que otro estudiante ahora fuera el estudiante Sherpa pero hay que recordar que la estudiante que estaba participando como estudiante Sherpa pues iba iba anotando los cambios o las modificaciones que le hacía el profesor y el profesor esperaba que los demás estudiantes pues estuvieran siguiendo esas modificaciones cuando se hizo el cambio de la orquestación Sherpa con otro estudiante bueno pues teníamos en ese momento se presentaba entonces durante un rendimiento didáctico estábamos presenciando otro rendimiento didáctico en este momento el profesor al momento de que la estudiante perdió conexión el profesor en su decisión le pidió a otro estudiante que que participara como estudiante Sherpa en esta decisión de quien iba a ser el estudiante Sherpa el profesor menciona que esto se debe que escogió a ese estudiante porque sabía que el estudiante tenía en ese momento una mejor conexión a internet porque durante su clase ya había comentado que él se estaba conectando de forma por medio de cables a la red internet por eso el profesor en ese momento decidió que este nuevo estudiante fuera el estudiante Sherpa se realizó la modificación de este código por parte de este estudiante se verificó que ahora estuviera funcionando el entorno con el que estaban trabajando y posteriormente se le pidió al estudiante que compartiera en la nube en el almacenamiento que tenía el grupo de este nuevo archivo que ya habían utilizado entonces en esta parte nosotros podemos ver las orquestaciones instrumentales fueron mediadas pues fueron apoyadas con nuestra trayectoria hipotética de aprendizaje con toda la trayectoria de aprendizaje que nosotros teníamos pues nos permitieron ir observando cada uno de estos resultados bueno como resultado de estas pudimos observar en este en este tema de valores y vectores propios pudimos observar varias nuevas orquestaciones en las cuales se observa en esta modalidad en línea y la forma de como el profesor interactuó con esos rendimientos didácticos que surgieron en su momento la mayoría de las veces debido al ancho de banda durante este curso los alumnos la mayoría de los alumnos no presentaban no compartían su 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 cámara web porque el ancho de banda porque ellos argumentaban de que tenían poco ancho de banda hay que recordar que en este periodo de pandemia pues todos estaban en casa había ruidos en casa cerraban sus micrófonos cuando ellos participaban algunos estudiantes participaban por medio del chat pero le hacían preguntas al profesor mediante chat privado el profesor considerando de que podría algún otro alumno tener la misma duda esos chat privados que recibía el profesor los daba a conocer a los estudiantes para que si algún otro estudiante tuviera ese problema pues coincidieran o pudieran tener otra forma de resolver ese mismo problema entonces estos tipos de orquestaciones que se presentaron pues son interesantes en esta modalidad en esta modalidad Dreisberg menciona que una de las orquestaciones que menciona Dreisberg es la orquestación en la cual el profesor recorre los pasillos para ver el trabajo de los estudiantes recorre a cada lugar de los estudiantes para ver qué están realizando los estudiantes pues vemos que en esta modalidad en línea pues no se podría llevar a cabo esa orquestación porque físicamente el profesor no puede recorrer los lugares de los estudiantes pero una de las maneras de cómo se podía subsanar este tipo de orquestación era mediante dos opciones la primera opción era pedirle permiso al estudiante de mirar su trabajo que compartiera pantalla para mirarla o que el profesor tomara que el alumno diera acceso y que el profesor tomara el control de las máquinas y que cada uno de ellos en esa modalidad pues podemos ver que aquí las orquestaciones instrumentales en esta modalidad pues son diferentes no existen como tal pero tienen variaciones tienen variaciones en su configuración didáctica después de haber llevado a cabo esta este ciclo de investigación nosotros pudimos observar nuevamente después de estas actividades hubo otra actividad final en la cual los estudiantes resolvían los problemas ahora en papel y lápiz durante toda la trayectoria se le proporcionó a los estudiantes apoyo tecnológico para que pudieran resolver y al final corroborar que se tenía ese conocimiento acerca de los valores y los vectores propios durante los trabajos que los estudiantes desarrollaban la manera de cómo desarrollaban el profesor les pedía que trabajaran con el entorno apoyados con una hoja de exploración el profesor les proporcionaba un escenario didáctico virtual interactivo y les proporcionaban hojas guiadas que les permitiera a ellos realizar las actividades los estudiantes realizaban primeramente la actividad grababan la actividad subían la actividad y posteriormente se realizaba una discusión en clase de cada una de las actividades el profesor tomaba un trabajo al azar como el trabajo referente tomaba el trabajo de un estudiante como referente para poder hacer la discusión en clase entonces esos fueron los tipos de orquestaciones que se visualizaron en este nuevo entorno que es el entorno en línea entonces respondiendo a nuestras preguntas de investigación ¿qué tipo de orquestaciones instrumentales surgen en la enseñanza en línea? pues nosotros observamos que hay algunas combinaciones de orquestaciones que ya se han reportado pero que en esta modalidad en línea pues en una sola emergen todas como el uso del tablero el uso de la tecnología la discusión de la tecnología con los conceptos matemáticos ahora utilizar la tecnología para presentar un concepto matemático y esa misma pantalla que se está realizando de presentación es la misma pantalla para anotar y hacer la presentación de un concepto matemático habíamos visto que partes principales eran el rendimiento didáctico tanto del profesor como el rendimiento didáctico por parte de los estudiantes las orquestaciones centradas en el profesor y las orquestaciones centradas en el estudiante algunas las referencias de este trabajo y muchas gracias por su atención vamos a ver Gracias.